¿Después de 4 años sigues siendo demasiado bueno con tu main pero no tienes skin para demostrar tu grandeza? ¿O no me digas que después de tanto tiempo sigues siendo demasiado malo con tu héroe pero al menos quieres manquear con estilo? ¡Tranquilo que vuelven los sorteos de tu amigo Daken! Skins épicas a elegir cada 2 semanas y los ganadores serán anunciados por TikTok o YouTube Shorts. Para participar tan solo tienes que suscribirte al canal, darle like al vídeo y poner en la cajita de comentarios tu ID, nombre en el juego, la skin que deseas tener y un te amo Daken. Bueno, lo último es opcional pero un poquito de amor también se agradece. ¿Serás uno de los ganadores? ¡Mucha suerte! ¡Hola! Muy buenas a todos chicos, espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Daken Plays. Vamos con las notas 1.9.28. Se vienen cambios muy interesantes pero lo mejor, al menos para mí, es que Montoon busca a grandes rasgos mejorar tanto equipo y héroes que se usen muy poco. Y así mismo nerfear a los héroes que siempre o casi siempre te los vas a encontrar en partida. Y digo mejor porque ¿qué sentido tendría que haya más de 100 héroes y apenas se usen 20 o 30? Y encima se usen simplemente por los rotos que están. Con el equipamiento pasa algo similar también. Así que nada, pónganse cómodos pero antes no olvides darle ese pedazo de like a este vídeo y suscribirte al canal para más contenido como este. Muchas gracias y vamos a tope con lo importante. Principales ajustes de este parche. 1. Optimizaciones de los efectos aéreos para algunos héroes. En resumen, que hay mucho CC y muchos héroes con este efecto. ¿Qué cambios buscan hacer? Pues reducir e inclusive eliminar el efecto aéreo de ciertos héroes para mejorar la experiencia de juego. Digo como resumen porque paso de leer y aburriros con los tremendos testamentos que se manda el señor Montoon. De todas formas, os pondré en pantalla las capturas. 2. Mejora en el ajuste de regeneración y HP que no sean tiradores. Montoon ha notado que al inicio de las partidas hay importantes disparidades entre ciertos héroes. Lo que lleva a menudo que los maten rápido e incluso bajo torre. También saben que gankear la línea de oro pues tiene mejores recompensas que al ir a otras líneas. Con los cambios que veremos buscan equilibrar el early game. Que los jugadores sean más estratégicos y ajustar las recompensas tanto en la línea de experiencia, mid y línea de oro. 3. Mejoras en héroes y equipos impopulares y debilitamientos en héroes populares. Lo dicho al principio del vídeo, héroes populares nerfeito y héroes menos o poco populares ajustes para que estén a la par de los más escogidos. Hecha la introducción vamos con la creme de la creme, ajustes de héroes. Clint será el encargado de inaugurar los ajustes de héroes y empezamos con un buff al vaquero. Se optimiza la experiencia de lanzamiento de las habilidades de Clint para mejorar su adaptabilidad. Al mismo tiempo que reducen ligeramente la presión de su fase de carriles y sus atributos del juego tardío para lograr un equilibrio. Atributos. Crecimiento de HP de 170 a 145. Crecimiento del ataque físico de 14 a 12 puntos. Primera habilidad. Se ha reducido el tiempo de avance en un 50%. Se reduce el tiempo de retroceso en un 20%. Daño de la segunda bala impactada en el mismo objetivo pasa de un 50% en todos los niveles a un 30, 50 y 50%. Segunda habilidad. Rango de habilidad. Pasa de 4.4 a 3.8. La velocidad de carrera aumenta un 20%. Ultimate. Ultimate. Se reduce el tiempo de avance en un 33% y se reduce el tiempo de retroceso en un 33%. El rango de habilidad pasa de 8 a 7. Ajustado para que coincida con el rango de ataque básico mejorado. Lo que garantiza que la Ultimate pueda ser seguida inmediatamente por un ataque básico mejorado cuando golpea al objetivo. Los cambios que buscan hacerle al pequeñín ya lo vimos en las notas del parche anterior, pero como resumen os lo digo. El problema de Cyclops es que su Ultimate se mueve a una velocidad lenta. Lo malo de esto es que mientras dura su Ultimate, él no puede usar otras habilidades. Esto lo ha visto Montoon y lo que buscan es aumentar la velocidad de la esfera mientras ajustan otros valores de la habilidad. O sea, no quieren ajustarlo pero que no esté tan roto. También han hecho otros cambios en sus habilidades y vamos a verlo ahora mismo. Segunda habilidad. El alcance de lanzamiento pasa de 5.2 a 5.7. Daño. De 200 y 350 más el 50% del poder mágico total a un 200 y 325 más el 40% del poder mágico total. Más alcance, un poquito menos de daño. Ultimate. La velocidad de la esfera pasa de 1 a 6. Ya no acelera con el tiempo de vuelo. El cooldown de 43 segundos en todos sus niveles pasa a 26 y 18 segundos. El daño pasa de 550 y 880 más el 220% del poder mágico total a un 500 más el 120% del poder mágico total. El coste de mana se reduce de 160 y 200 a 60 y 100 puntos. El tiempo de inmovilización pasa de 1 y 2 segundos. Aumentaba con la instancia recorrida. Ya no aumenta o al menos aquí ya no lo ponen. De 0.75 a 1.5 segundos. Joy. Esperamos reducir el tiempo de daño de Joy para aumentar sus capacidades de ráfaga y hacerla más parecida a una asesina. Segunda habilidad. Buff. El intervalo de habilidad pasa de 1 segundo a 0.8 segundos. Fanny. Consideramos que Fanny es una heroína de alta dificultad con un gran potencial. Por lo tanto, hemos corregido el problema por el cual su habilidad definitiva activaba la habilidad indiscriminadamente. Y hemos reducido el daño al lanzar directamente su habilidad definitiva. Sin embargo, considerando que la tasa de victorias actual de Fanny no es muy alta, hemos aumentado ligeramente el daño de su primera habilidad y su ultimate cuando se acumulan al máximo las marcas de presa. Primera habilidad. De 300 y 540 de daño más el 83% del ataque físico total pasa a 320 y 545 más el 85% del ataque físico total. Ultimate. Solucionado un problema por el cual el uso de su ultimate durante el vuelo también activaba la habilidad en ciertas situaciones. Bonificación de ataque físico adicional. Pasa de un 240 a un 200%. Aumento de daño por acumulación. Del 20 a un 30%. Xavier. Xavier carece de autoprotección cuando los enemigos están a corta distancia. Hemos acortado el Forest Wind de su segunda habilidad, lo que le permite ejecutar rápidamente el combo de su primera y segunda, para inmovilizar a los enemigos incluso a corta distancia. Segunda habilidad. El Forest Wind se ha reducido en un 50%. El daño base pasa de 200 y 300 más el 60% del poder mágico total a 220 y 340 más el 65% del poder mágico total. Daño adicional. Daño adicional. Daño adicional. 200 y 300 más el 60% del poder mágico total a un 220 y 340 más el 65% del poder mágico total. Chip. Se ha reducido su daño y sus atributos básicos. Además, en consonancia con los ajustes del Airborne, se ha eliminado el efecto original del Airborne. Traducción, pues que ya no tiene el efecto de lanzar por los aires a sus enemigos. La potencia base baja de 2581 a 2481. Crecimiento de la defensa física de 7.2 a 5.5. Primera habilidad. El daño pasa de 150 y 300 más el 6% del HP máximo del objetivo a 100 y 200 puntos más 4% del HP máximo del objetivo. Daño de ataque básico mejorado. 200 y 350 más el 40% del poder mágico total a 150 y 275 más el 3996 del poder mágico total. Segunda habilidad. Se ha eliminado el efecto aéreo de 0.2 segundos, o sea, el Airborne. Kadita. Para compensar la duración reducida en el aire, hemos optimizado la experiencia de lanzamiento de varias habilidades. Lo que garantiza una ejecución fluida del combo incluso con la duración reducida en el aire. Primera habilidad. La velocidad del dash pasa de 8 a 10 y la velocidad de la ola pasa de 8 a 10. Segunda habilidad. Se ha reducido el tiempo de avance en un 50%. O lo que es lo mismo, el Forest Wing. También la duración en el aire pasaría de 1.5 a 1 segundo. Y su ultimate. Se ha reducido el tiempo de avance en un 15%. Veil. Para compensar la duración reducida en el aire, hemos ajustado las otras habilidades de Veil para permitir encadenar la habilidad definitiva a pesar de la reducción. Segunda habilidad. La duración en el aire pasa de 1 a 0.6 segundos. El daño pasa de 400 y 600 más el 60% del poder mágico total a 350 y 700 más el 100% del poder mágico total. El enfriamiento pasa de 10 segundos a 10 y 8 segundos. Ultimate. El retardo de explosión pasa de 1.6 a 1 segundo y ha aumentado enormemente la fuerza de tracción. Ginevere. Para compensar la reducción del tiempo en el aire de sus habilidades, le han reducido el Forest Wing y el Backswing de sus habilidades. Esto le permitirá encadenar otras habilidades después de que su segunda habilidad haga efecto y luego usar la habilidad definitiva. Incluso con una reducción del efecto aéreo. Primera habilidad. Se ha reducido el Forest Wing en un 25%. También se ha reducido el Backswing en un 50%. Segunda habilidad. Se ha reducido el Backswing en un 50%. La duración del efecto en el aire ha pasado de 1 segundo a 0.8. El rango ha aumentado de 5 a 5.5. Tigrel. A este tanque también le han reducido la duración en el aire. Segunda habilidad. El Airborne ha pasado de 1 segundo a 0.6. Dexana. Para esta maga también se ha reducido en su Ultimate el efecto en el aire. Pasando de 0.8 a 0.6 segundos. La Ultimate de Gatoth también se ha reducido. O sea, el tiempo en el aire ha pasado de 1 a 0.8 segundos. Con la Ultimate de Grog pasarán los enemigos a estar en el aire. Un segundo a 0.8. Leslie. El tiempo que pasan los enemigos en el aire pasa de 0.5 a 0.4 segundos. De 0.5 segundos que duraba antes con la segunda habilidad de Martis. Los enemigos en el aire pasa a 0.4. Kufra. La duración en el aire de su primera habilidad pasa de 0.5 y 1.1 segundos a 0.4 y 1 segundo. Yuzong. La duración en el aire pasa de 1 segundo a 0.8 segundos de su tercera habilidad. Primera habilidad. Con esta campeona ya terminamos chicos. Si es que, bueno, al menos los héroes o los cambios de efecto aéreo pasaría de 1 segundo a 0.8. Lapu-Lapu. Como combatiente, la primera y la segunda habilidad de Lapu-Lapu tienen tiempos de recuperación relativamente largos. Nuestro objetivo es reducir su periodo de vulnerabilidad. Primera habilidad. Enfriamiento. Pasa de 8 y 6 segundos a 6 y 4.5 segundos. Gilda. Lo mismo que Lapu-Lapu. Tiene tiempos de recuperación relativamente largos y también quieren reducirle el periodo de vulnerabilidad. Segunda habilidad. Enfriamiento de 8 y 6 segundos a 6 y 4.5 segundos. Actualmente, la mayoría de los tanques de la jungla son relativamente débiles. Se ha revertido algunos de los nerfs hechos anteriormente para que Fredrin vuelva a ser el centro de atención. Vaya, 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 vaya. Ultimate. El enfriamiento pasa de 9 y 6 segundos a 8 y 6 segundos. Asimismo, el aumento de la defensa híbrida ha pasado de 15 y 35 a 25 y 45. Atentos que se le viene un nerf a Ruby. Nos cuentan que su alta regeneración de HP, su gran capacidad de supervivencia y sus múltiples habilidades de control, Ruby ha ido dominando las partidas clasificatorias en diferentes niveles. El objetivo de Montoon es debilitar ligeramente su capacidad de supervivencia. Pasiva. Aumento de defensa híbrida. Pasa de 9 más 1.8 por el nivel del héroe a 7.5 más 1.5 por el nivel del héroe. Karina. Se ha aumentado ligeramente su daño en el early game. Pasiva. El daño verdadero base pasa de 50 a 100 puntos. Brody. Se ha aumentado ligeramente su daño en late game. Atributos. El crecimiento del ataque físico pasa de 10 a 12. Ling. Después del nerfeo anterior, el daño que produce Ling en el late game sigue siendo demasiado alto. Así que se viene nerfeito. Atributos. El crecimiento de su ataque físico baja de 8.25 a 6 puntos. Ultimate. Se ha incrementado ligeramente el radio del centro del campo de espadas. Alice. Se ha revertido ligeramente el aumento de maná del parche anterior. Los atributos bajan. El maná base pasa de 750 a 700 puntos. El crecimiento de maná pasa de 150 a 140. Aurora. Aurora combina supervivencia, control de masas, daño explosivo y daño de área. La Virgen lo tiene todo. Lo que la hace demasiado poderosa en la actualidad. Hemos decidido reducir ligeramente su frecuencia de control. Su segunda habilidad pasa de un enfriamiento de 13 y 10 segundos a 14 y 11 segundos. Parza. Se ha reducido el costo de maná de su segunda habilidad para mejorar su movilidad en las fases iniciales y media del juego. Esperamos que esto la ayude a regresar al juego competitivo. La verdad es que Parza es tremendo, tremendo héroe, tío. Segunda habilidad. El coste de maná pasa de 80 y 120 a 50 y 80. Cuarta habilidad. El enfriamiento pasa de 30 y 23 segundos a 23 segundos en todos sus niveles. Debido al buen desempeño de Foveus en los últimos torneos y partidas clasificatorias, hemos decidido debilitar ligeramente su poder durante la fase de carriles. Primera habilidad. El tiempo de recuperación de 4 segundos en todos sus niveles a 6 y 4 segundos. Y vamos a terminar chicos los ajustes de héroes con Gord. A medida que el metajuego evoluciona, la competitividad de Gord en el carril central ha disminuido gradualmente. Estamos intentando mejorar su competitividad optimizando la experiencia de golpe de su habilidad número 1. Primera habilidad. La velocidad del proyectil místico pasa de 10 a 12.5. Apartado número 3. Ajustes del sistema y campo de batalla. 1. Hechizos. Debido a la ventaja mencionada anteriormente de algunos héroes en early game, los diseñadores han decidido hacer una serie de cambios en los hechizos. Regeneración de HP. De curar el 18% del HP máximo, ahora curará 720 puntos más el 6% del HP máximo. Regeneración de maná. El maná recuperado pasa de un 9% del maná máximo a un 18% del maná máximo. Nada mal para no estar todo el rato volviendo a base con héroes, que de 3-4 habilidades ya te quedas sin maná. 2. Ajustes de equipo. Cambios también en los equipamientos buscando que haya una mayor variedad de builds en tiradores. El primero en sufrir cambios es el Maléfic Gun en sus atributos. Más 40 de ataque físico y más 20 de velocidad de ataque. Pasiva única. Energía maléfica. Más 30 de penetración física. Aumenta el alcance del ataque básico en 1596 unidades. Al golpear un objetivo obtienes un 10% de velocidad de movimiento durante un segundo. Rugido maléfico. Su atributo único ha sido reemplazado por una pasiva única. Energía maléfica. Más 30 de penetración física. Pasiva única. Ha terminado también el atributo de más 20 de ataque físico. El precio. Pasa de costar 1820 a costar 1880. Perforador del cielo. Pasiva. Umbral de ejecución base. De un 4% del HP máximo del objetivo a 180 puntos. Umbral máximo de ejecución. Del 12% del HP máximo del objetivo a 500 puntos. Aquí básicamente Montoon ha decidido quitar el porcentaje de HP. Debido a que eso pues daba ventaja a ciertos héroes con menos HP al inicio del juego. Y perjudicaba a los que tenían más HP. Sobre todo a los tanques. Ajustes del campo de batalla. Y con esto terminamos chicos. Ajustes de HP para todos los héroes. Héroes tanque. Su HP base ha sido reducido en 109. Y el crecimiento de HP ha aumentado en 15. Combatientes. HP reducidos en 178 puntos. Y el crecimiento de HP ha aumentado en 15. Asesinos. HP base reducido en 159. Y el crecimiento del HP ha aumentado en 15. Magos y apoyo. HP reducido en 121. Y el crecimiento de HP ha aumentado en 12.5 puntos. Casos especiales. Exbor. El HP base reducido en 81. Y el crecimiento en 7.5. Masha. El HP base ha sido reducido en 43. Y su crecimiento de HP ha aumentado en 5 puntos. También nos aclaran que Roger y Estes no han sido afectados. Torres. Cuando no hay esbirros dentro del alcance de la torreta. La reducción de daño de la torreta aumenta enormemente. Esto también me mola que luego llegan 4 tíos y te destruyen la torre aunque no hay esbirros. De esta forma pues ya les costará mucho más. Y nada chicos. Con esto terminamos lo que son las notas de este parche 1.9.28. Si os visteis las anteriores notas hay ciertas cosas que se repiten. Eso ya no depende de mí. Montún ha querido meterlo otra vez con ciertos cambios y hay que decirlo igualmente. Desde ahora siempre trataré de traeros las notas para que vayáis viendo los cambios que están sucediendo y van a suceder también en el seguidor normal. Espero que os hayan quedado claras las notas pero de todas formas cualquier consulta, duda, inquietud ya sabéis que para eso está la cajita de comentarios. Aviso de que ya tengo un canal de difusión en WhatsApp en el que os notifica cuando vaya a hacer directo, se hagan sorteos, etc. Entrar porque próximamente también planeo hacer las comunidades y añadir todo ahí. Hasta aquí el vídeo de hoy y como te digo siempre si te ha gustado el vídeo ayúdame con un gran like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Comparte y activa la campanita. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!